Polonia y España son aliados naturales y las oportunidades de negocio que pueden aprovechar las empresas españolas son... Son muchísimas de verdad y prácticamente en todos los sectores. Como somos economías complementarias, no rivales, porque no nos hacemos competencia, es curioso, pero ni siquiera en lo que es la agricultura nos hacemos competencia. Por ejemplo, España importa el tomate polaco, pero entre las dos cosechas que se recogen en España. La patata polaca es fenomenal, pero para hervir, porque se deshace en la cocción. No puedes hacer patatas fritas, así que no nos hacemos competencia en ninguno de los productos. Así que como somos economías complementarias, las posibilidades de inversión son enormes. Basta abrir los ojos, entrar ahí, buscarse un buen socio, socio local, porque siempre es mucho más fácil porque abrir unas puertas que ya están abiertas, ¿verdad? Entonces, eso es altamente recomendable. No me pregunten en qué esferas podrían invertir los españoles. Yo le voy a contestar con una pregunta. ¿Cuándo por fin vais a venir? En desayuno informativo organizado por Executive Forum, la embajadora ha animado al empresario español a invertir en su país y a la hora de hacerlo, sugiere, además de establecer alianzas con un socio local, tener en cuenta. El clima. Si se quiere construir un bloque de viviendas, no se puede construir un bloque de viviendas que se podría construir en Alicante o en Valencia. Tiene que ser un tipo de construcción diferente, ventanas diferentes, con protección antifrío diferente. Por supuesto, también los gustos locales. Si quieres que el piso guste al cliente polaco, tienes que conocer a ese cliente polaco. Así que ese socio local es algo de verdad clave porque ese socio local te dice, no, esa distribución de habitaciones no se la traga un polaco ni en fotocopia. Así que mejor hacer un proyecto diferente y adaptarse simplemente para tener éxito, para que el producto se venda como pan fresco. La diplomática ha destacado el positivo crecimiento económico de Polonia, puntualizando que ha sido el único país de Europa que no ha sufrido crecimiento económico negativo durante la crisis. Un país que ha calificado de euroentusiasta y que trabaja bajo el esquema de un plan de desarrollo sostenible que apuesta por la reindustrialización, la innovación, el crecimiento sostenible y la internacionalización de las empresas, especialmente de las pymes.